Voy a soltar ahora mismo aquí los palomos cenizos. Y trae una paloma ahora mismo. Mira, no me dio tiempo, filmar y captura. Capturita, caballero, mira que rápido. Esta es la esencia, aquí está el conocimiento. Poco tiempo veros, grupos agreciendo. Llegaste a su canal, pa' que va que no te miento. Fijo, palomero, de repente se lo aumento. Yo estaba tranquilo en la esquina con el compa. Dice que hay un canal que nos informa la redonda. No importa si es aquí, si es allá, eso no importa. Fijo, palomero, es el lugar que te responde. Aquí está la pasión de palomero. Te contamos día a día el contenido que te bueno. No vamos a parar que parezca tengas freno. La comunidad que una a tu pueblo gente. Aquí está la traición, ay, yo. Todo el mundo, can, can, can. Aquí está la traición, con yo y yo palomero. Su consejo bueno te lo hice tan. Aquí está la traición, ahora todo el mundo más arriba. Van sacando la paloma del cajón. Aquí está la traición, el hobby que te representa. Más que un hobby es unión. Aquí está la traición, mi mano arriba que juega ese. Aquí está la traición. Paloma que se fue, dime qué. Paloma que obvio. En la directa que yo te lo cuento. Dice, ven a conocerla que está allá, ya que está aquí. Están venidos para ti, este canal te representa. Yo lo digo, yo lo dicen todos los que comentan. De la paloma a la crianza, también la competencia. Este es el lugar, no digas que no la vestir. Ahora se quito por ahí que el judo está en una dieta. Esto se pone bueno, mira. Aquí está la traición. Ay, yo, con mundo, con mundo, can, can, can. Aquí está la traición, con tu hijo palomero. Su consejo bueno te lo hice tan. Aquí está la traición, ahora todo el mundo más arriba. Siendo la paloma y la home. Aquí está la traición, el hobby que te representa. Más con hobby está en unión. Aquí está la traición, mi mano arriba que la cae ese. Aquí está la traición. Paloma que se fue, paloma que obvio. Envío pa' que nadie te lo cuente, gerente, abre la puerta que esto se partió. Y si todavía queda alguna duda, mi gente, la aclara, yo, yo te la aclaro, yo. Si ya tú sabes, cuando se calienta, no mientas, va. Que cierran las puertas del cuarto en el acto. Parto y reparto las menos cuartos y sin permiso, tú cuando la puesta. Aquí está la traición, al capone de baluja, el yumbo de borroto. Aquí está la traición, oye la cambole, Michael, cejito con petróleo. Aquí está la traición, la tata. El tache de Armandito, los peados de Frank. Aquí está la traición, oye un beso con el brinca, y un hilo con el reto. Aquí está la traición, y mano arriba que la cae ese. Aquí está la traición, paloma que se fue, paloma que obvio. Aquí está la traición, la galaxia, mercenario, el brand. Ya tú sabes que es el líder nuevamente con el dandil, el Edward. Que los que están son los que están, oye Juanca, los pateamos a los Jackie Chan. Oye Rolsi, 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 Rolsi. Y Santana que ya lejos viene por sí. Se quedaron con las ganas, no me da las ganas. Te sigo teniendo. Aquí está la traición, el metálico es berré. El apple de man, aquí está la traición. El Jordan de Frank, el Chapo de Len. Aquí está la traición, el campeón de Tony, el fenómeno de Ben. Aquí está la traición, cocodrilo chino chai. Galactica San Miguel. Vamos a cortar aquí para ver el zapatico. El chiburón ahí adentro. A ver, la segunda captura.